En el Bajo Urubamba existen historias legendarias contadas en lenguas legendarias. Por eso, Luz Petrol ha creado el Libro de Nuestra Selva, una colección de relatos yine y matsigenga, convirtiendo su tradición oral en cuentos impresos. Y así, las futuras generaciones puedan mantener vivo el legado de sus ancestros. Hagamos que esas historias vivan para siempre. Descúbrelas en lenguaslegendarias.pe Gracias por ver el video.